Uno de los productos más exitosos de Nissan en nuestro país es el March, un modelo que a la fecha ha vendido más de 44 mil unidades y que ahora se actualiza. Esta reconocida generación que se vende en casi toda la región recibe una puesta al día en términos de diseño, conectividad y seguridad. Cualidades básicas en un auto de perfil urbano. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arbolea y hoy los invito a conocer el nuevo Nissan March en su versión Advance. Producido en México, el nuevo Nissan March no es una nueva generación, sino una actualización del modelo que ya conocíamos desde hace varios años. Por ejemplo, el frente ahora se ve más agresivo gracias a los nuevos faros afilados, que son anógenos y que ahora incluyen luz diurna en LED. También ofrece la nueva parrilla B-Motion, similar a la nueva generación de todos los modelos de Nissan, en negro brillante, con esta parte cromada y un acabado en mate simulando fibra de carbono. En la parte de abajo del bumper ahora es mucho más deportivo y esta versión incluye exploradoras halógenas. Lateralmente no tuvo cambios, conserva esa figura redondeada que lo hizo exitoso y que ha llamado la atención de muchos seguidores. Incluso esta versión Advance conserva los rines de lujo de 15 pulgadas en medidas 175-60-15. Atrás lo más llamativo es el rediseño del bumper en una pieza negra con acabado en simulación de fibra de carbono y también el cambio del diseño interior de los stops. La firma lumínica ahora es en forma DC en LED y por supuesto mantiene el spoiler con el tercer stop dándole ese toque deportivo a este modelo. Al ser la misma plataforma, las dimensiones son prácticamente similares al modelo que ya conocíamos, configurando un City Car que mide 3,82 metros de largo, 1,66 metros de ancho, 1,52 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,45 metros. Y el peso varía según la versión, está entre 1,377 y 1,391 kilos. En cuanto al interior, los cambios no fueron tan radicales, conserva los plásticos duros en todo el interior de la cabina, con algunos acabados acolchados en las carpetas, pero con una buena sensación al tacto. El cambio más importante lo encontramos en la consola central con este acabado en negro piano y una textura que lo hace ver mucho más actual. Precisamente aquí se ubica la nueva central multimedia en una pantalla de 6.7 pulgadas muy funcional y que tiene conexión Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto, algo que ya es prácticamente de norma en todos los autos hoy en día. Incluye solo un puerto USB y el radio es de cuatro parlantes. Más abajo están los mandos para el aire acondicionado, dos espacios donde poner botellas, lugar para poner otras cosas, la palanca de cambios, un lugar donde poner el celular y el freno de mano manual. Pasando al volante, aquí hay otra gran novedad ya que es completamente nuevo, ahora viene más alineado con los nuevos modelos de la marca. Es con base plana y el material de fabricación es muy bueno para su categoría. Tiene mandos en este lugar para manejar el centro de entrenamiento y solo se puede regular en altura. Al frente se mantiene el cuadro de instrumentos análogo o de aguja para el tacómetro y el velocímetro, junto con un pequeño computador de a bordo que muestra algunos datos sobre la conducción en la parte derecha. Aquí podemos ver por ejemplo el consumo de combustible o el medidor de la autonomía. En cuanto a las sillas, la cojinería es en tela, tiene una nueva textura y el acabado pues se nota que es de buena calidad, ofrece una muy buena posición, una buena visibilidad en todos los ángulos y se puede ajustar en diferentes posiciones, obviamente manualmente. De resto, pues no hay nada más para contar. Pasando a la parte posterior, sigo ofreciendo muy buen espacio y confort principalmente para dos personas adultas. Miren mi posición de manejo, pues estoy un poco justo, pero recuerden que este es un City Car, pero debido al diseño sí tengo muy buen espacio en la cabeza. Un detalle que me gustó es que el vidrio trasero se oculta completamente en la puerta, trae un espacio para una botella, de resto pues es el mismo carro que ya conocíamos. Para complementar todo lo que les he mostrado, esta versión Advance que tuve a prueba además incluye vidrios eléctricos en las cuatro puertas, espejos eléctricos, apertura y cierre remoto desde la llave y la dirección es de asistencia eléctrica sensible a la velocidad del vehículo. Todo esto podría mejorar si contara con accesorios como la cámara de reversa, climatizador automático o el control de crucero. En cuanto al maletero o el baúl, la compuerta nos da acceso a un pequeño espacio de 230 litros, pero hay que anotar que este es un City Car, un vehículo de uso urbano principalmente. Lo que sí podemos hacer es que el espaldar de las sillas traseras se puede abatir completamente ampliando el espacio y debajo se encuentra la llanta repuesto que es temporal. Hablando de seguridad, la casa japonesa apostó por mejorar este punto en el nuevo Nissan March que se vende en nuestra región. Un modelo que ahora trae seis airbags de serie, el mayor número entre sus rivales directos y además equipa frenos ABS con EBD, cinturones de tres puntos y cinco apoyacabezas. Sin embargo, lo único que le sigue haciendo falta es el control de estabilidad. Bajo el capó, el nuevo Nissan March conserva el confiable y eficiente motor aspirado de 1.6 litros que desarrolla 106 caballos de potencia y 142 newton metro de torque, convirtiéndolo en uno de los más potentes y tal vez el de mejor desempeño de su categoría. Acoplado a una caja mecánica de cinco velocidades o también está la opción de una caja automática de cuatro cambios. Ahora voy a comprobar el desempeño y la aceleración del nuevo Nissan March. Lo primero es ver el pique primera a fondo, 7000 revoluciones. Bueno, rápidamente ya llega a los 100 kilómetros por hora. Una caja realmente muy buena y un motor 1600 que es el mejor en su categoría. Para complementar, la caja es muy suavecita, uno puede pasar de tercera a cuarta. muy fácilmente. Y seguramente muchos de ustedes que han tenido este carro o que lo tienen, pues podrán ratificar de que tiene una muy buena caja y la verdad es que el carro camina muy bien. En general me ha parecido que es un carro muy suave de manejar, no solo en ciudad y en carretera. Recuerden que la dirección es de asistencia eléctrica, eso quiere decir que se endurece en la medida que el vehículo va cogiendo velocidad. Y en cuanto a los frenos son de disco adelante y tambor atrás, en general pues ha frenado bien para esta categoría de vehículos. En conclusión, el Nissan March no solo es un carro ágil en la ciudad y con buena respuesta en la carretera, sino que también es un auto muy amigable con el bolsillo. En promedio es capaz de lograr hasta 60 kilómetros por galón de gasolina corriente, por supuesto, lo cual es ideal para quien le da un uso diario, siendo un argumento muy convincente frente a city cars con motores más pequeños y de menores prestaciones. Al final del día, el Nissan March sigue siendo un carro que convence por la buena respuesta de su motor y su mecánica confiable. Y ahora, con su nueva cara, ofrece una pinta mucho más moderna. Una mejora notable también lo vemos en el apartado de seguridad. Sin embargo, le quedó faltando el control de estabilidad y la cámara reversa, algo que ya empiezan a ofrecer sus principales rivales. De esta forma, Nissan supo darle vida a uno de sus caballitos de batalla en nuestro país y en la región, manteniéndolo vigente en el competido segmento de los city cars o modelos de entrada. Su precio estará entre $47.990.000 y $55.990.000, dependiendo de la versión y equipamiento. Recuerden que también está disponible con caja automática, una opción muy interesante para los que buscan un city car que los lleve a todos lados. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva cara del Nissan March? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!